¿Qué es eso? Pero es que me espantó el... Ahora. Sácate a bañar. Ah, mi Dios, que lo frío. Mi Dios, que lo frío. Buenas noches. Acá, hijo. Acá hay puerta, a ver. O ese es un cuarto solo. Ah, es un cuarto solo. Hola. No manches, ¿eso qué es? ¿Quién es? Esta era como una bodega, pero ¿por qué tiene una puerta tan pequeña? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas enseñado tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que hayan tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. ¿Tienes algún nombre? ¿Cuidas el lugar? Los vidrios. Pero no un vidrio. No manches. ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Oh, hijo de todos. Máuser. Y hoy me vine de tenis blancos. Es que nada más llegué por mis cosas y me fui. Se escuchan dos cosas diferentes, dicen. Buenas noches. Buenas noches. Huele feo, sí, sí, huele feo. ¿Qué es eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Se escucha bien, clarito? No manches. No la hagas. ¿Qué? ¿Eres tu hijo del chilaquil? ¿Qué? ¿Qué? Hijo de... La pelona. ¿Qué? Es muy diferente a lo que se escuchó donde estaba. No manches. Y no hay nada. ¡Manifiéstate! No la hagas. ¿Escuchen? ¿Qué es eso? No manches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga a su Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdonen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que hayan tentaciones y líbranos de todo mal. Amén. ¿Pero qué es? Acá estaba el mero guateque. ¡Eh! Dicen que vieron algo allá en la esquina. Esta cosa está llena de... De cisternas. Esta cosa guardaba mucha agua. Dicen que vieron algo de negro aquí. ¿Qué? ¡Hola! Miren, acá está el cerro. ¡Oh! Golpe. ¡Hola! ¿Quién golpeó? ¿Quién golpeó? ¿Quién golpeó? ¿Quién golpeó? Oigan. ¿Qué es el guateque? Las chevecillas. ¡Oh! Golpe otra vez. Se escucha, de verdad. De verdad se escucha. ¿Quién golpeó? ¡Oh! ¿Quién golpeó? Se escucha como si fueran cascabeles, como si estuvieran arrastrando algo, pero no se ve que, como si estuvieran arrastrando algo de verdad. Acá, anijo, aquí hay un círculo, aquí hay un círculo. Miren, ahora, hay un círculo. Hijo de la... Hijo de la baldomera. ¿Qué es eso? ¿Por qué me sigues? Dime, ¿por qué me sigues? ¿En qué te ayudo? ¿O por qué me sigues? ¿O me espantas para irme del lugar? No, Mauricio Herrera, no son criptas. Estaban en un club. Yo digo que no son criptas. Golpe. ¡Oh, manchis! ¡Hala! ¿Sí parecen hechos? Eso sí parece. No hay urnas, no hay urnas. Pero es que sí, miren, esos son como si hubiera santos ahí. Puede ser que sí. Hay santo, como si hubiera santos. Un nicho para un santo. O puede ser que para trofeos, exactamente. Como si hubiera sido el lugar para los trofeos. No manches, este lugar estoy... Pero es que me espantó el... ¡Hora! Se escuchó un cristal y acá hay muchos cristales. O aquí haya sido donde guardaban las cosas las personas que venían al club, nada más de pasada.